En Radio Universal, Vio Innova, una empresa comprometida con el medio ambiente y el deporte. Repuestos Marchand, una voz autorizada en el mercado automotriz. Frimac, líderes en el sur de país en implementación de equipos para gastronomía. El vehículo de tus sueños está en AutomotorAlexisAutos.cl. La Cuadrada Pizza, una explosión de sabor, la única cadena 100% regional. Carven, todos los repuestos para su camión Ford Cargo y Volkswagen. Seguyen, Graphics Urtemuco, presentan La Marraqueta Crujente, el podcast de Pasión de Multitudes, con Guillermo Gómez y Benjamín Espinosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidas y bienvenidos a esta hora a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo de La Marraqueta Crujente. En su capítulo 21, de lunes 3 de abril, ya vamos empezando el cuarto mes del año, que ha pasado rapidísimo este 2023. Y en esta mañana de lunes, como siempre, a esta hora, 8.40 pasaditos en la Radio Universal, la 94.7 FM para Temuco, Padre de las Casas, Freire Pitruzquén. Y su extensa red de emisoras está como parte importante, como la otra mitad de La Marraqueta, Benjamín Espinosa. ¿Cómo estás, Benjamín? Por fin te tenemos de vuelta, luego de una semana de licencia médica, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo te va, Guillermo? Un gusto saludarte, buenos días. También para la gente que nos escucha hasta ahora en La Marraqueta Crujente, sí, semana allí de una pausa necesaria por temas médicos, pero ya estamos de vuelta. Lo tuvimos el otro día con Pasión de Multitudes, y hoy día junto al podcast de la Radio Universal. Exactamente, le mandamos también nuestro afectuoso saludo como podcast, Don Juanito Rodríguez, que sufrió la pérdida el otro día de su señora madre, así que se la dedicamos la transmisión del viernes pasado a Don Juanito, y esta semana todos los capítulos de La Marraqueta, por supuesto, son dedicados a él. Mucha fuerza y esperemos tenerlo pronto, pronto en las transmisiones de Pasión de Multitudes. Lo positivo del día viernes fue claramente el triunfo de Deportes Temuco por 2 a 0 frente a Universidad Católica, que si bien fue un encuentro de carácter amistoso, parece que no se lo tomaron de la misma forma ambos elencos. Yo encontré, Benjamín, que Católica se lo tomó demasiado relajado el partido. Estoy haciendo una especulación por si acaso, no es para provocar polémica esto, pero es casi como con displicencia el partido, casi como que lo jugaron por los compromisos comerciales previos que tenía el cuadro de la Universidad Católica. A Deportes Temuco este amistoso le sirvió para darle minutos a jugadores que no habían sumado y también para seguir probando distintas variables 3-4-3, 3-5-2, a ratos vimos en Temuco un 5-3-2 ya en los minutos finales del encuentro. Así que como siempre, JJ Rivera dándole minutos a los distintos esquemas que utiliza en el torneo de la B. Sí, ¿sabes qué? Yo comparto contigo respecto de que en el lado de Católica hubo un problema actitudinal, pero además me quedo con la impresión de que el cuadro cruzado nunca se pudo acomodar a la cancha. Y no digo que la cancha estuviera en malas condiciones porque de hecho no lo estaba, estaba en bastante buena presentación, pero esa impresión me quedó de que el conjunto de la Católica jamás se pudo adaptar o acomodar al campo de juego y sumado evidentemente a esta especie de relajo con la que se tomaron el duelo amistoso, evidentemente para ellos no fue una buena conjugación. Por contraparte, Temuco fue en ese sentido un equipo mucho más serio, no tan solo por el conocimiento que tiene de las canchas, sino que también porque entendió que había en ese amistoso una oportunidad para seguir sumando minutos, en el caso de los que ya venían con rodaje, y para darle nuevas oportunidades a aquellos que no habían sumado muchos minutos en los partidos anteriores. En línea general es una buena presentación, creo, del conjunto al Viverde. Exacto, que formó con Elías Jartar en la puerta, primer partido de Jartar en la temporada, partido oficial, no por los puntos, pero oficial al fin y al cabo. Línea de tres en el fondo con Raúl Osorio como último hombre, Víctor González Chang y Vicente Lavín, los stoppers. Muy buen partido de Vicente Lavín, hay que señalar el juvenil de Deportes Temuco. En el medio terreno, como lateral volante por derecha, Matías Andrades, como lateral volante por izquierda, Diego Torres, volantes de Roce, Julio Velásquez y Claudio Zamorano, el capitán. Adelante de ellos, un Mauro González inspiradísimo, aunque el tema de su lesión, hoy día por la tarde esperamos tener novedades ya de la lesión de Mauro González, que lo hace salir tempranamente a los 19 minutos de partido, y dos hombres en punta, el incondicional Luis Miguel Acevedo, que volvió a marcar, y Óscar Salinas, que está retomando sus niveles vistos anteriormente en primera división. Sí, ahora, de lo que tú mencionaste, como la formación titular de Temuco, destacar a un jugador que también no venía sumando muchos minutos en los partidos del campeonato de ascenso, y que creo que en este partido, frente a un conjunto de los llamados grandes en el país, una buena prueba y creo que la pasó Julio Velásquez, que tú lo mencionaste allí en la doble contención junto a Zamorano, quedó lesionado en el camino su compañero habitual, que era Alejandro Márquez, había jugado a Benjamín Rivera, también con él en la mitad de la cancha, frente a Barnechea, y en este partido decide el técnico colocar al juvenil Velásquez, y creo que lo hizo de buena manera. Incluso fue uno de los pocos que completó los 90 minutos del duelo. A lo menos el caso de Andrades por la derecha, de Julio Velásquez, piden del propio Vicente Lavín, él y a Hartar, yo creo que son cuatro nombres que deberían estar frente a Gol y Gol este fin de semana. También destacar lo que hizo Matías Andrades, que tú lo mencionabas, y destacarlo porque cuando lo vimos aparecer a él en el primer equipo, ya hace un par de temporadas, él apareció como volante de contención, y hoy día lo vemos jugando en otras posiciones, de lateral derecho, de lateral volante por la zona diestra, además, por lo menos en el duelo contra la Católica, teniendo un buen rendimiento, un jugador joven, también formado en casa, que creo que en este par de temporadas que ha tenido el profesionalismo, ha ido teniendo cierto grado de evolución, y más aún ahora con la mano técnica de Juan José Rivera. Mientras que en el lado cruzado, Benjamín, los 11 que iniciaron en el Bicentenario el viernes por la tarde. Sí, Pérenich en este caso en portería, que reemplazaba al titular habitual, que es Dituro, un problema, una lesión en la mano derecha, el portero nacionalizado chileno, entonces se fue Pérenich, contuvo ahí bajo los tres tubos cruzados. La línea de cuatro en el sector de la defensa, que fue con el lateral derecho, en este caso Bayron Nieto, los centrales, Guillermo Burdizo, por la perfil diestro, Gary Cajelmájer, con el perfil zurdo, y por la banda izquierda, por el lateral, por esa zona, fue Eugenio Mena, que era otro de los que volvía a la titularidad en desmedro de Alfonso Paró. Cajelmájer, que nunca pudo tomar bien al inicio del partido, ni a Luis Miguel Acevedo, ni a Óscar Salinas. Lo complicaron durante prácticamente todo el partido. Sí, y el detalle está en que nunca le encontró la marca a los dos delanteros albiverdes, porque en general fueron dos atacantes que se movieron bastante, no se quedaron muy estacionados. Acevedo no tiene el prototipo de delantero centro, que se va a ir a quedar estacionado entre los centrales, y ya sabemos que, en el caso de Óscar Salinas, es un delantero mucho más movedizo que va por todo el frente del ataque. Entonces, eso obligaba a Cajelmájer a tener que salir a buscar a los delanteros albiverdes mucho más arriba en la cancha, y por lo general, para un defensor con las características que tiene el uruguayo, está bastante cuando sale del área. Después, en la mitad de la cancha, tuvimos a uno solo en contención, en el caso de la Católica, que era Ignacio Saavedra. A su derecha jugó, o comenzó jugando Mauricio Isla, después, con una modificación, retrocedió hacia el puesto lateral derecho. Como volante o interior por la izquierda, estuvo Cristian Elcimbi Cuevas, para dejar en el ataque tres hombres. Por la derecha, se terminó estacionando, en el principio, y por lo menos, Alexander Aravena, que venía retornando de la selección, y agarró camiseta de titular de inmediato en la Católica. Por la banda izquierda, comenzó jugando Gonzalo Tapia, otro formado en la escuadra cruzada. Y por el centro, quedó como eje de ataque Franco Di Santo. Un Di Santo que terminó ocupando, en este caso, el puesto de el habitual Fernando Sanpedre, que fue otro de los ausentes en la escuadra cruzada. Por un tema físico, decidieron darle descanso el cuerpo técnico que dirige y que comanda Ariel Holland. Así formó el conjunto cruzado, hizo variantes después en la segunda etapa, a partir también de lo que era el resultado en contra. Pero, en general, parece que, como decíamos al principio de este podcast, nunca se pudo acomodar ni a la cancha, ni tampoco al juego que le propuso Temuco en el Germán Becker. Vamos con las incidencias que partieron temprano en el partido, a los 27 segundos, una jugada personal de Mauro González, Carrerón en 30 metros, que envía un centro hasta prácticamente las barbas de Perenich. Sin embargo, ahí estuvo muy bien Cajelmájer para llegar al cruce. A los 2 minutos vino un remate de Acevedo por izquierda, tras sacarse nuevamente de encima a Cajelmájer. A los 30 segundos posteriores a esta jugada vino otro remate de Mauro González. En los primeros 3 minutos a 5 minutos, Temuco presionó muy alto a la Universidad Católica, con subidas constantes de Andrades, también de Diego Torres por las bandas, los dos delanteros, tanto Acevedo como Oscar Salinas, y además presionaba Mauro González con la 33. Y lo destacable igual de estos instantes, de estos primeros minutos de partido, es que tanto Gonzalo Tapia como Cuevas quisieron ingresar con velocidad por el sector derecho, sin embargo Andrades estuvo muy atento a dichas pasadas y cortó varias acciones por ese sector. Luego a los 6 minutos vino un remate desviado de Salinas, a los 10 minutos vino otro remate de Acevedo, que yo creo que se apuró un poquito en esa jugada, podría haber avanzado más para tener mejor campo de remate. A los 15 minutos vino una gran jugada de Mauro González, que envía un centro rasante por izquierda, y no llega Acevedo, ya muy parecido a la jugada del empate a uno frente a Barnechea. Si te das cuenta, hasta los 20 minutos, donde hay otro remate de Acevedo, y a los 19 viene el cambio de González por Camacho, no hay ninguna llegada de Universidad Católica los primeros 20 minutos. Y esa situación va a continuar durante la primera etapa. Claro, lo que pasa es que por el estilo de juego que tiene la Católica, ellos necesitan tener el balón. Y algo que le logró hacer muy bien, al menos durante la primera parte del partido, el conjunto al verde, fue precisamente quitarle la pelota. Se equivocó mucho saliendo la Católica, pero esas equivocaciones fueron merced a la presión que ejerció de buena forma por testemunos, con estos dos delanteros que ya decíamos que son bastante momedizos, como el caso de Salinas con Acevedo. Nerviosos también los centrales, tú mencionabas en alguna de las incidencias, un remate de Acevedo, con piernas surdas, que llega a cerrar o a intentar cerrar Cajimájer. Pero el que tendría que haber estado ahí no era él, era Urdizo, era el central por derecha, finalmente termina quedando fuera de foco, por eso termina yendo en auxilio el defensor uruguayo de su compañero. Pero, insisto, el desorden que vimos de la Católica, las deficiencias que mostró en la parte defensiva, tienen mucho que ver con el buen trabajo que hizo la gente de Temuco. A los 22 minutos vino un remate sobre el traveseño de Andrades, y ya como dice el clásico dicho futbolero, tanto va al cántaro el agua, que a los 25 vino el centro de Oscar Salinas, y la aparición de Acevedo en área chica, marcándonos, ¿cierto?, del uruguayo el 1 a 0. De ahí Católica no reaccionó, esperábamos alguna reacción del cuadro capitalino, no reacciona, Deporta, este muco controla las acciones, avanza, eso sí, en campo al viver del cuadro de Católica, pero estuvo 13 minutos prácticamente con rotación de la bola, hasta que vino el tiro libre de Andrades, ya por la derecha que Perenich se estira y envía al lateral. ¿Cuál fue la primera y única llegada importante de Católica? A los 44 minutos, con además un casi autogol de Julio Velázquez, tras centro de Tapia, y luego posterior a esta jugada vino la volea de Di Santo, tras centro de Nieto. Entonces tuvieron que pasar 44 minutos para que Católica recién se anotara sus dos primeras llegadas, y llegamos al entretiempo, cuando estábamos esperando el ingreso de los equipos a la cancha, y vino el apagón general que duró prácticamente 20 minutos. Sí, y eso me parece que quizá pudo haber terminado afectando por lo que se vio en la segunda etapa, si bien es cierto que el corte de luz se daba precisamente en el entretiempo, se demoró más el inicio de la segunda fracción, y si algunos pensaban que la Católica se podía haber venido con todo en la segunda etapa, que de cierta forma creo que lo intentó, pero no le resultó, creo que eso también mermó la posibilidad del conjunto cruzado, que el entretiempo finalmente haya sido más largo de lo habitual, producto de este corte de la energía eléctrica. Esa llegada que tú mencionabas sobre el final de la primera etapa en el cuadro cruzado, tiene que ver con un error defensivo de Temuco, se desconcentraron allí la VIN, que no se coordinó de buena forma con Diego Torres, cuando este último quiere salir a cortar, queda pasado y viene finalmente el centro rasante, que casi termina en autogol de Julio Velásquez, pero de nuevo lo mismo, el mérito en esa jugada, si bien es cierto de Católica está en el lado derecho, porque apareció bien Bayron Nieto con Gonzalo Tapia, pero tiene que ver en primer término con un error defensivo del cuadro de Oliverde. En la segunda etapa Católica entra con otra disposición, a los 47 minutos, gran jugada, no es cierto, del cuadro Católico, que empezó a meter más volumen también ofensivo, durante el inicio de la segunda etapa, vino un pase de cuevas entre González y Andrades, llega Mena, quien centra fuerte, y vino la tajada para dar seguridad de Elias Artar nuevamente. A los 48, tras cartón, vino la salida rápida, en la transmisión hablábamos de que Católica está quedando expuesta al contragolpe, centro para el negro, Salinas, tras taco de Estigarribia, cabecea solo Salinas, pero muy recto, y tapa con facilidad de Peranich. Ahí en más, nuevamente Deportes Temuco toma el control de la segunda etapa, con remates de Julio Velásquez, también de Estigarribia, y vino la jugada, tras una llegada de Católica, de contra Deportes Temuco, gran carrerón de Diego Torres, por la izquierda, remata fuerte, Peranich, que da rebote, y el negro Salinas, como en sus mejores tiempos, en área pequeña, todos pensamos que iba a rematar de volea, no, se acomoda, deja trastaviando, algunos defensores de Católica, y define, el 2 a 0, que a la postre sería el resultado definitivo. De ahí, venja el partido, hasta los 85 minutos, con el remate del Zomby Núñez, sobre el travesaño, y la expulsión de Rivera, de ahí, del gol de Temuco, que fue a los 57, no pasó nada más, en la segunda etapa, como que el partido, se mantuvo en un, en un equilibrio, prácticamente. Sí, y sabes que al final, creo que en términos generales, en la suma y la resta del partido, parece que nunca, Temuco tuvo el partido en riesgo, ni desde el marcador, ni tampoco desde el desarrollo del juego, porque si bien es cierto, Católica entró con otra disposición, para la segunda etapa, hubo algunos minutos, diría que los primeros 10, de la segunda etapa, que Temuco, se dio un poquito más, más apurado, más presionado, pero tampoco, quedó la sensación, desde afuera, de que en cualquier momento, se viniera el gol de Católica, y, y se emparejara, el trámite del partido, creo que eso, es una de las cosas, más positivas, que puede sacar Temuco, de este duelo, que jugando, frente a un equipo grande, que por nombres, tiene jugadores interesantes, que vino con los titulares, ese jugar, que no vino con los suplentes, salvo algunas excepciones, como las que ya mencionamos, el equipo logró pararse, de alguna forma, tanto para atacar, para dominar el partido, de esa faceta del juego, como también, para cuando tuvo que, tal vez, retroceder un poquito más, replegarse, y defender el resultado. Las redes sociales de Católica, ardieron el fin de semana, los hinchas están muy molestos, con este mediocampo, también alternativo, que paró con, Saavedra, Isla y Cuevas, hasta que después, acomodó a Isla, lo acomodó más de delantero, en la segunda etapa, en fin, no están satisfechos, los hinchas cruzados, con lo visto, durante, la noche del día, viernes. Para mañana, vamos a tener, el análisis de notas, del partido, nos despedimos, Benja, cuídate, que tengas una gran jornada de lunes, al igual que nuestros auditores. Gracias, Guillermo, abrazo para ti, y para todos los auditores. Quédense en la sintonía de Radio Universal, ya llega, la gran mañana universal. Cada mañana, de lunes a viernes, la Marraqueta Crujente, el podcast, de pasión de multitudes, de Radio Universal, presentado por, Bioinnova, somos una empresa de reciclaje, de aceite de frutura, servicio gratuito, para restaurantes, hoteles, locales, de comida rápida, ofrecemos el mejor servicio, en toda la región, en menos de 24 horas, retiramos tu aceite, Bioinnova, camino viejo, cajón, kilómetro 4,5. Repuestos Marchand, cuenta con nueva línea de repuestos, para motores, para todo tipo de vehículos, autos, camionetas, mercado europeo, asiático, americano, Hyundai, Toyota, Kia, Chevrolet, Mitsubishi, importamos los repuestos, que usted no encuentra en el mercado, precios sin competencia, calidad y seriedad, que distingue a Sergio Marchand, una voz autorizada, en el mercado automotriz, te esperamos en Cruz Esquina Balmaceda, en Temuco, Fono Contacto 45, 231-7700, celular, 997-1797-17. FRIMAX, somos líderes en el tour del país, en implementación de equipos para gastronomía, manejamos una amplia variedad de máquinas, para la industria panificadora y pastelera, 35 años de experiencia, nos avalan el rubro, y nos permiten asegurar una mayor y mejor atención, visítanos en Manuel Mont 618, al llegar a Lagos en Temuco, y en freemac.cl. Su próximo vehículo, adquiéralo en Automotor Alexis Autos, la más completa variedad de marcas y modelos, y la mejor asesoría para la compra correcta, conozca los vehículos que tenemos a la venta, visite nuestra web, alexisautos.cl, y sorpréndase con nuestro stock, estamos a un clic de distancia, digite ahora mismo, alexisautos.cl. La Cuadrada Pisa, una explosión de sabor, Huichagüe 180 en Padre Las Casas, Martín Lutero 0-2002 en Santa Rosa, Cornelius Saavedra 198, y Avenida Alemania 0-1690 en Temuco, WhatsApp, más 569-56-26-47-23. La Cuadrada Pisa, la única cadena 100% de la región. Carven, crucetas, soportes de cardán ópticos, y todos los repuestos para su camión, Forcargo y Volkswagen, repuestos Carven, en pleno centro de Temuco, Centeno 462, Local 2, si no lo tenemos, se lo traemos en 24 horas. Graphics Sur Temuco, agencia de publicidad, impresión digital, serigrafía profesional y más. Síguenos en redes sociales, arroba graphicsur.publicidad, más info en graphicsur.cl, al DUNATE 12-01 en Temuco. Mucha ilusión, todo el deporte, pura energía, palabra que es deporte, todo el deporte, pasión de multitudes. Puedes volver a escucharlo cuando quieras, en Radio Universal.cl. y ser zugunos durante el momento la 6-1-0-4-4-4-5-4-5-5-v2, fue encja de которого Gracias. 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 Gracias.